¿Qué tal amigos de lo de hoy Morelos? ¿Cómo están? Muy buen día y bueno, hoy tenemos una entrevista bastante interesante con Fernando Hernández, un árbitro profesional que estuvo en la final del fútbol mexicano, la última Cruz Azul contra Santos, la novena para la máquina celeste de la Cruz Azul y que más allá de la final tuvo un gran torneo y ha tenido una gran carrera, pero justamente vamos a conocer un poquito más de él. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal Iván? Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todo tu auditorio y a la gente que nos sigue afortunado y de verdad muy contento por estar aquí. No, gracias a ti por estar acá y bueno, vamos a empezar básicamente por el inicio. ¿Cómo te nace el asunto de ser árbitro? Porque de repente para ser futbolista, pues sí, un chavo juega fútbol y de repente va a sus ídolos y quiere ser futbolista, pero árbitro a mí no lo sé, hasta la fecha todavía me chueca el asunto de cómo te nace ser árbitro. Mira, prácticamente te puedo decir que no me nace, es una situación que es circunstancial, hay personas muy importantes en mi vida que hacen parte o son parte fundamental de que yo diga el arbitraje profesional. Yo como todo niño también en algún momento quise ser jugador de fútbol, lo intenté, estuve queriendo colocarme con varios equipos profesionales, jugué tercera, segunda división y desafortunadamente nunca tuve la oportunidad de poder hacerlo en la liga de ascenso o en la primera A que era en aquel entonces, pero es por cuestiones circunstanciales. Habrá compañeros míos que tal vez sí nace un gusto por el arbitraje porque su familia, algún familiar, alguien ha llegado a ellos, fue árbitro profesional o árbitro amateur, pero en mi caso te puedo decir que fue una cuestión circunstancial, así es como surge. Pegado de la mano del fútbol, estando jugando en el año 2000 todavía, una vez mi papá llegó a la casa cuando yo estaba a vacaciones porque yo soy nacido en la Ciudad de México, pero me crié y crecí en la ciudad de Tecateva, California, que está a mediodía de Tijuana, y mi papá tiene una escuela de fútbol, entonces de repente cuando no llegara el arbitro yo hago arbitrar los partidos. Y un día mi papá, estando yo de vacaciones por allá, me dijo, Fernando, debes ser profesional, cumple con un contrato, si algo te pasa, te van a correr, te van a dar baja, cuestiones así, ¿no? Entonces me dijo que buscar un trabajo y pues lo tiré de aloco en ese momento a mi papá. Pero a los dos días o al mismo día, no recuerdo bien, llegó mi papá a la hora de la comida y me dijo, oye, ¿qué crees? Entonces me encontré a Felipe Maldonado. Felipe Maldonado fue el fundador del Colegio de Árbitros de la Ciudad de Tecate y era el que en ese momento también la presidía. Entonces me dijo, hable con don Felipe y te esperan para ir para allá con ellos. Yo a mi papá en ese momento no le puedo decir que no, mi papá siempre me traía esa raya, ¿no? Entonces tenía que obedecer, entonces fui a la sesión de los árbitros y se da que me dan la bienvenida y por ahí alguien dice, pues, ¿qué onda conmigo, no? O sea, que si realmente quiero hacer el árbitro y la verdad yo dije que no, o sea, yo iba ahí porque me había dicho que fuera. Y me pregunta el presidente del colegio que si ya estaba preparado y que si quería arbitrar ese fin de semana y yo le dije, pues, bien fácil. Me voy a lavar las manos y dije, no tengo cosas. Y por atrás salió un amigo de mi mamá que yo no sabía que era amigo de mi mamá y le dice, Felipe, yo tengo cosas, yo le presto. Entonces, te digo, todo es como circunstancial, como de una manera obligada que se fue dando. Entonces el fin de semana empieza mi labor como árbitro y me toca en la liga infantil, entonces es muy fácil. A cualquier niño le decías buh y se espantaba y te obedecía, ¿no? Pero ya el día siguiente fue el día complicado porque me tocó la liga de veteranos, 30, 40 años y me toca dirigir un partido que fue la final del torneo anterior donde se armó la campal y demás. Entonces dijeron, pues, al novato lo aventamos al ruedo y en otros limpios, ¿no? Entonces hay una situación muy chistosa que me pasa y que siempre la cuento y porque me gusta revivirla, que es que se me va un fuera de juego, o no sanciono un fuera de juego del tamaño del estadio Azteca. ¿Qué estabas tú solo nada más? Estaba yo solo, pues, en el arbitraje amateur se acostumbraba a arbitrar solo, ¿no? Sí, sí. Y se me va el fuera de juego, no lo sanciono y veo como todo el mundo empieza a venir hacia mí. Y yo recuerdo claramente verme como un avestruz metiendo la cabeza en el suelo y que todo pasara a mi alrededor, pero yo fuera de mí. Y eso fue una sacudida para mí. Fue algo que cambió todo y que cuando terminé el partido dije, algo tengo que hacer. ¿Cuántos años tenías en ese entonces? En ese entonces yo tenía 18 años. ¡Uf! Muy chavito. Entonces, es cuando decido enfocarme un poco más y debo enfocarme al conocimiento de la regla porque yo desconocía, como todo aficionado, que existen unas reglas de juego. Entonces, no es lo mismo saber que existen, no es lo mismo leerlas, no es lo mismo conocerlas, no es lo mismo interpretarlas y no es lo mismo ejecutarlas. Claro. Circunstancias diferentes, ¿no? Entonces, le pido el apoyo a la persona esta, a don Felipe, y me dijo, toma, Fernando, aquí está, unas copias me dio, unas hojas. Y empezó a involucrarme un poco con el reglamento y en ese lapso del 2000 al 2005, yo arbitraba esporádicamente cada vez que iba a vacaciones a Baja California. Y no es hasta el año 2005 que sale la convocatoria para árbitro profesional y ya estaba mi mujer conmigo. Pues te digo que dos personas importantes en mi vida son las que han marcado mi carrera, ¿no? Mi papá primero al decirme, vas para allá, y luego mi mujer que llega una vez con el periódico y me dice, mira, está la convocatoria para árbitro profesional, ¿por qué no vas? Que, perdón, en ese entonces, tú estabas enfocado en otra cosa. Yo ya había dejado el fútbol, ya me había dado por vencido en ese sentido. ¿Por qué? Porque el fútbol implicaba otras cosas, ¿no? Sí, mucho sacrificio, ¿no? Es sacrificio y había muchas situaciones que no estaban a mi alcance para poder estar a esos niveles, ¿no? Y honestamente, yo dejé de ser... Bueno, en ese entonces no era tan disciplinado como lo soy ahora en el ámbito profesional. Yo pensaba que con ir a entrenar ya cumplía, que con eso iba a ser titular y cosas así, que realmente te das cuenta de que no, ¿no? Entonces, llega mi mujer con el periódico y me dice, ¿por qué no vas? Para todo esto, alguna vez don Felipe, en un partido, me dijo, Fernando, déjate de tonterías, tú debes ser árbitro, tú lo tienes, tú ya lo traes, seas nato, se te nota. ¿Quién te enseñó a correr? ¿Quién te enseñó esto? Yo le decía, a nadie, Felipe. Dice, tú ya lo traes. Entonces, eso se huele, se percibe. Quienes sabemos de esto, sabemos que tienes aptitudes y cualidades. Y entonces, cuando mi mujer me presenta esto, viene ese recuerdo en mi mente. Dije, a mí me dijeron que yo era bueno. Voy a ir a ver qué sale. O sea, en realidad, yo no quería ser árbitro. Yo dije, a ver qué sale. Porque yo estaba en una etapa de mi vida en la que tenía que hacer algo de mi vida y quería hacer algo de mi vida. Sí. Entonces, voy, me recibe el profesor Arturo Yamazaki en aquel entonces. Bueno, primeramente, el señor Eduardo Gazo, que en ese momento era el presidente de la Comisión de Árbitros. Y él es el que me recibe y me dice, ¿qué haces aquí, muchacho? Entonces, le digo, pues, vengo por la convocatoria. E inmediatamente me dice que me apure porque el grupo ya casi estaba lleno para el curso. Me dan los requisitos y demás. Y después me hablan para una entrevista y me entrevista el profesor Arturo Yamazaki. Te voy a decir una cosa. Sí, claro, claro, claro. Un emblema del arbitraje. Entonces, te voy a ser honesto. Pues yo en ese entonces no trabajaba por ahí esporádicamente haciendo algunas cosas porque no tenía definido si estudiar, trabajar o qué hacía. Y recuerdo que me fui a comprar un traje afuera de donde está el metro General Naya, a un costado, había unos trajes. Todavía pasas por ahí y ahí están. Sí, sí, sí. Y en aquel entonces mi traje me costó 450 pesos completo. Ojalá siga así, ¿no? Porque tenía que presentarme así. Sí, sí. Entonces, hice todo lo posible. Fui, compré mi traje y demás y me presenté a la entrevista con el profesor Arturo Yamazaki. Y ya que me hace el interrogatorio, por así decirlo, me pide que llegue un cuestionario y yo no llevaba pluma. Y entonces me empezó a regañar. Me regañó. Porque tenía esa fama, ¿no? De ser bastante exigente. Sí, sí, en ese sentido. Pero fíjate, son situaciones que uno no sabe de repente que son pruebas para ver de qué estás hecho. Claro. Entonces me empezó a regañar, a regañar, a regañar. Y me hacía hasta groserías y demás. Y yo, lejos de... de transformarme, de gritarle, de decirle cualquier otra cosa, yo lo único que le dije, tiene razón, pero me presta su pluma. Y me mentó a la madre. Y me mentó a la madre. Y me dijo que era un cínico y demás. Entonces, yo me mantenía igual. Y dije, sí, pero me presta su pluma. Y me seguía dando, dando. Pero me presta su pluma. Toma, cabrón. Y ya. Entonces, ya llenó el formulario y demás. Y me dice, nosotros te hablamos. Entonces, pasan cerca de siete u ocho meses para que nos hablen para ingresar al curso porque no se llenaba. No se llenaba. La verdad, nadie quiere ser árbitro. Tú lo acabas de decir. Nadie quiere ser árbitro. Te voy a decir una cosa. Hoy en día yo veo más gente que sí quiere ser árbitro que en aquel entonces cuando yo ingresé, que fue en el 2006, al curso. Y hoy en día ya hay un poquito más de demanda. Entonces, empieza mi curso en el año 2006. Iba nada más los viernes. Y de repente nos necesitaban un día más. Pero normalmente eran todos los viernes. Durante casi todo un año. Y en ese lapso también nos empezaron a mandar a arbitrar a las fuerzas básicas. Ok. Entonces, éramos un grupo de cincuenta y tantos árbitros. Terminamos haciendo como cuarenta y dos. Y es cuarenta y dos. Solamente fuimos invitados dieciocho al sector profesional. Wow. En tres bloques de seis personas. Sí. Y nos corresponde, junto con otros cinco compañeros, se han visto desde el primer bloque. Entonces, empezamos ahí la carrera arbitral. Se empieza como árbitro asistente, como en todos lados. Y luego ya te dan la oportunidad a un año de poder tomar el silbato y hacerlo dentro del terreno de juego. Justamente eso te iba a preguntar. ¿Cuál es el proceso? O sea, porque no inicias como central, como Aris, tienes que ser asistente, cuarto árbitro, no sé. Sí, en este caso, la tercera división inicia como árbitro asistente. Ok. El que siempre es de árbitro seguramente llevará un año más que tú. En el arbitraje. Y puede haber esas excepciones de repente que haya alguien que debute antes por cualquier circunstancia. Ok. Que puede ser la lesión de un compañero, que no llegue, cualquier situación. Entonces, esas son circunstancias ajenas a ti, pero normalmente empiezas como árbitro asistente, luego ya empiezas como árbitro y te empiezan ellos a decir o orientar hacia dónde vas. Ok. De acuerdo a tus capacidades, habilidades y tu desempeño. Entonces, así es como parte la situación. Hago tres años, se puede decir que dos años y medio porque un torneo me lo perdí por una lesión muy severa que tuve. Tres años en tercera división, dos años en segunda división. Y ahí es cuando, cuando de repente, estando en mi primer año de segunda división, le dan la oportunidad a dos compañeros míos de ascender a la liga de ascenso en aquel entonces, pero como árbitros asistentes. Entonces, les dicen... Que en ese entonces ya era la liga de ascenso. Ya era la liga de ascenso. Ok. Y les dicen, oye, hay oportunidad de subir, pero como asistente, ¿la toman o no? Pues la tomamos. Entonces, cuando yo veo que ellos suben y me hablan y me dicen que les haya pasado eso, dije, bueno, si ellos pueden, ¿por qué yo no? Y es donde yo empiezo entonces ya a enfocarme un poco más a lo que es el arbitraje. ¿Y se aparece entonces todavía? No, no, no tenías claro. Yo estaba ahí como uno más. Ok. En el cual, pues es un trabajo, tienes una remuneración, pues te iba bien. Y dices, pues sí, de aquí soy, pero sin un objetivo fijo. Ok. Honestamente. Entonces, cuando sucede esto, para mí también es un parteaguas en mi carrera y es donde tomo la decisión de ponerme un objetivo que era ascender en un año a la liga de ascenso. Ok. Y lo logré. Subo a la liga de ascenso, me pongo como objetivo subir en dos años por circunstancias ajenas. A mí no se puede, pero que al final del día, el día de hoy, y justamente cuando yo subo a primera división y pasa el primer año, me doy cuenta de que vale la pena verme que haga un año más porque adquirí más experiencia, más herramientas, más capacidades, más habilidades, las fui desarrollando mucho mejor y me permitió empezar un ascenso muy notorio en la primera división. Entonces, se puede decir que desde el 2007 a la fecha, yo voy a cumplir 14 años de carrera profesional, pero tengo arbitraje desde el año 2000. Y lo decíamos antes de entrar al aire, que es toda una vida prácticamente lo que tiene en el arbitraje. Y ahorita te voy a dejar una pregunta al aire porque vamos a hacer una pausa. ¿Qué es más bravo, el ascenso o la primera división? Porque el ascenso está cañón, ¿no? Claro que sí. Pero bueno, vamos a una pausa, en un momento regresamos con más de Fernando Hernández en lo de hoy, Morelos. Si alguna vez soñaste con que todos vieran ese golazo que metiste, esa gran canasta o ganar esa excelente carrera, pues esta es tu oportunidad. Manda tu video al 222-707-5742, 222-707-5742 y podrás salir en lo de hoy, Morelos. No solamente vas a salir, vamos a narrar tu jugada en vivo y además podrás ganar grandes premios. Así que ya sabes, manda tu video con las mejores acciones deportivas, no tiene que ser tuya, de tu hijo, de tu sobrina, de tu esposo, de tu esposa, de quien sea, y saldrás en lo de hoy, Morelos y además te ganarás grandes premios. Así que, manda tu video. ¡Suscríbete al canal! Ya estamos de regreso, amigos de Lodoy Morelos con Fernando Hernández en esta entrevista bastante coqueta que tenemos con el árbitro profesional. Le dejé una pregunta bastante coqueta votando porque de repente no pensaría, Fernando, que la primera división pues es lo mejor que te puede pasar y sí, seguramente lo es, pero en experiencia el ascenso está bravo. Sí, claro, mira, tú bien lo mencionas, el día de hoy lo que era la liga de ascenso ya no es lo mismo, ¿no? Ahora ya es, digamos que un sub-23, por así decirlo, ya tiene un límite de edad, algunos jugadores de categoría libre por ahí. No hay ascenso. Pero en el tiempo en el que yo me tocó arbitrar la liga de ascenso y a mis compañeros en la primera división en aquel entonces, sí era muy complicado. ¿Por qué era muy complicado? Porque te encontrabas con diferentes condiciones y diferentes tipos de jugadores. Por decirte, había el jugador experimentado de la primera división que no encontraba contrato en primera división y tenía que, para mantenerse activo, se involucraba en la liga de ascenso y entonces, digamos que era el que mandaba ahí. Luego estaba el eterno jugador de la liga de ascenso que era rey y que sabía cómo se hacían las cosas y que obviamente en cualquier momento te cambiaba el destino de un partido. Y estaba el que apenas ingresaba en esa división y que quería rebasar ellos dos para llegar a cumplir su sueño. Entonces, eran tres tipos de jugadores con los que te encontrabas y manejar todo ese tipo de situaciones es demasiado complicado. Entonces, obviamente, no es lo mismo lo que cuesta una franquicia de la liga de ascenso a lo que cuesta es una primera división. Entonces, ese tipo de situaciones también vuelve un poco complicado tu trabajo y tu labor dentro del terreno del juego sobre todo y en las instancias finales que es todo lo que buscan. El ascender la franquicia, que los jugadores se coticen un poco más y obviamente todo lo que viene en la presión de cuestiones comerciales y demás. Y la primera división pues obviamente ni se diga. Sí, bueno. Es una industria, es un negocio, la verdad es que el fútbol es un negocio y es como cualquier trabajo, hay que dar resultados. Entonces, siempre estás a la exigencia de los resultados. En el caso de nosotros, nuestro trabajo es dar siempre lo mejor porque al final del día estamos prestando un servicio. Hablabas de la presión, la presión que es completamente diferente a una división a otra. Pero, por ejemplo, el árbitro entiendo que se prepara para no sentir la presión del público o debería prepararse para eso, para no dejarse influenciar por lo que pasa fuera del terreno de juego, pero son humanos. Sí, al final del día somos seres humanos. Mira, hay algo que a veces a la gente se le olvida, tengo un pequeño paréntesis con tu pregunta. Sí. Antes de ser árbitro somos personas. Claro. Y normalmente, ¿qué es lo que tiende a hacer el aficionado o en este caso el que es comunicador? De repente, atacan la figura del árbitro, pero no se tienden a pensar que detrás de esa figura del árbitro hay una persona, hay un padre, hay un hermano, hay un hijo, hay un marido. Y que todo eso que ellos llegan a decir con el poder que tienen, si realmente los medios se dieran cuenta el poder tan importante que tienen de cómo pueden transformar las cosas, creo que serían un poquito más sensibles. Y no lo digo solamente en la cuestión del fútbol o del árbitro, en todos los sentidos. Entonces, sí llega a ser un impacto muy fuerte la presión que puedes tener. Sin embargo, el trabajo que vas haciendo día con día en el caso personal, que es ya una trayectoria de 14 años en el arbitraje profesional, pero también las herramientas que nos brinda y nos proporciona la comisión de árbitros. Siempre hemos contado con un trabajo psicológico y hoy en día de la mano del licenciado John de Luisa, que está muy preocupado, la verdad, está muy involucrado con el trabajo del árbitro. Hoy en día, justo junto con el secretario general que es Íñigo Riestra y obviamente de la mano de nuestro presidente, el licenciado Arturo Bricio, tenemos un trabajo de coaching mental y llevamos casi año y medio, dos años trabajando, que la verdad, ha habido una evolución en la capacitación del árbitro, pero sobre todo en el desempeño del árbitro en ese sentido. Antes sí era muy fácil darse cuenta que a alguien lo movía o lo impactaba en ciertas situaciones y que hoy en día estamos más preparados para manejar ese tipo de cosas. Mira, la verdad, a veces el árbitro está tan metido en el partido, tan enfocado en el juego que se le olvida que existe público. Hay veces que no escuchas lo que está pasando. Cuando el partido te lo permite, te desconectas un poco y ya puedes lograr escuchar gritos, porras y lo que tú me digas. Pero la verdad es que cuando uno está tan atento, tan concentrado, todo lo que sucede alrededor a veces no se percibe. Pero hay momentos, por ejemplo, me acuerdo mucho lo que le pasó a Marco Antonio Rodríguez en Honduras contra Costa Rica. Me acuerdo en una eliminatoria mundialista en la que el narrador en ese partido, él no sabía que en ese momento lo estaban linchando, literalmente. Lo estaban buscando lincharlo. Pero el estadio era una olla de presión y él lo ha dicho en muchas entrevistas. Es una olla de presión que si marcas algo puede desatar algo que no sabes al final. ¿Tú cómo manejas eso? Sé que es un trabajo mental, pero ¿cómo trabajas eso? Mira, como te menciono, ya es una cuestión de la experiencia que vas teniendo y tú sabes cuando el partido sube la temperatura y tienes que tener los recursos y las habilidades para poder bajar ese partido. Eso implica que también tienes que tomar decisiones que van a influir en el ambiente general que es el aficionado. Porque bien lo menciona, la situación que le pasa a Marco Rodríguez es una situación que termina siendo ya algo que tienes que tomar en tus manos y que va a ser un caso de vida o muerte. Porque en todo lo que pueda suceder puede haber una persona, no estoy hablando de que al árbitro, pero en todo lo que puede suceder de querer buscar, linchar al árbitro puede haber una persona muerta por las circunstancias que tú me digas. ¿Cuántas veces no hemos sabido de que hay gente que muere presionada en los tumultos y demás? Entonces ese tipo de situaciones pueden desatar algo trágico. Entonces vas sintiendo el juego. El árbitro tiene que ser muy perceptivo de las sensaciones del juego y eso te das cuenta. Siempre va a ser una tarjeta amarilla, una tarjeta roja o que no muestres una tarjeta, eso inmediatamente detona un cambio en el ritmo del partido. Que para eso, perdón Fernando, es muy importante que el árbitro haya jugado fútbol antes. Si no ha jugado, obviamente que sepa lo que un jugador puede sentir en un momento de partido. Claro, mira, a quienes jugamos fútbol se nos hace más fácil porque tenemos ese sentimiento de jugador. Tú ves la actitud de un jugador después de que le hicieron una falta y como él reaccione tú sabes que va a haber o no venir al desquite. Entonces ese tipo de situaciones las puedes percibir y te puedes anticipar para decirle sí lo vi, discúlpame, déjame trabajar a mí, yo tomo las decisiones, tú dedícate a lo tuyo. Pero cuando el jugador ve que tú no tomas cartas en el asunto es cuando él mismo va y hace justicia por su propia mano. Que al final del día a nosotros nos ensucia el trabajo, sí, pero el que termina perjudicado es el mismo jugador. porque si tú te metes a la cancha entendiendo como lo entendemos nosotros los árbitros que el fútbol es de contacto y que estás expuesto a que te pateen, a que te golpeen y lo que tú me digas desde ese momento tendrías que aceptar lo que está pasando y entonces permite que trabaje el árbitro y que tome sus decisiones. Pero en el tema de la presión que tú mencionas es complicado decirte esta es una receta para que no suceda. Lo que nosotros hacemos en mi caso es estar consciente que las decisiones que estoy tomando son las acertadas pero que si la decisión fue equivocada en ese momento yo tengo que hacer algo para revertir la situación. El árbitro siempre te va a decir la decisión que viene es la más importante la que ya tomaste ya no puedes hacer nada por ella pero lo que sigue es más importante entonces comprometete a que esa decisión sea la correcta porque en base a decisiones es que el árbitro va ganando respeto credibilidad y se mantiene la autoridad. Entonces cuando tú dejas de sancionar correctamente es cuando todo eso empieza a ir en declive. Hablabas de cuando tomas una decisión ya no puedes echarte para atrás. Siempre y cuando no renudes que eso lo dice la regla pero me refiero a que yo sancioné un penal y a lo mejor mi compañero me dijo híjole estaba medio dudosón pero ya se jugó. Entonces si tú estás cargando esa situación de que híjole ese penal no era ese penal no era el estar arrastrando un error te obliga o te orilla a cometer otro error. Justo que es lo que opinan muchas personas en la televisión por ejemplo. Sí influye pero no es una realidad. Sí influye pero no es una realidad porque si dices híjole me equivoqué. Porque te dice va a compensar el error anterior. Que eso es lo peor que hace el árbitro y que en el caso de nosotros tenemos claramente que no lo podemos hacer porque de un error no puedes compensarlo con otro error. Sí porque se hace más grande toda la actuación. Yo siempre les he mencionado a mis compañeros en alguna planeación o sea nos podemos equivocar nos podemos equivocar y es como cuando de repente se te cae algo en el suelo llegas y lo limpias y continúas. A lo mejor quedó pegajoso a lo mejor se ve un poquito sucio pero ya no se ve el regadero que hubiera pasado si tú estás pase y pase y pase por encima de él sin limpiarlo entonces ya tomas tu error dices lo desecho y ahora voy a trabajar porque al final del partido ese error sea el más pequeño y te digan híjole qué partidazo qué buena trabajo lástima que quedó ahí manchadito pero no es lo mismo ese manchadito a que hiciste el manchadero con todo lo demás por querer revertir la situación que ya de plano ya no sé. Que ahora no es que se pueda revertir como tal pero el VAR te ayuda. O afortunadamente afortunadamente hoy en día tenemos una gran herramienta que es el VAR y que lo mismo que te mencionaba hace rato con la regla de juego cuando el aficionado y el comunicador se den la tarea de saber realmente cómo es el protocolo del VAR y por qué se interfiere y por qué no en qué momento va a intervenir y en qué momento no créanme que le va a quedar mucho más claro el VAR solamente interviene cuando es los penales si la gente toma una decisión dice esto es penal pero tiene que ser dudosa la acción siempre el VAR está viendo el juego todo el tiempo el VAR está viendo el juego y el VAR está revisando todas las acciones que están sucediendo lo que te menciono es cuando entra el VAR que solamente son en cuatro puntos si yo te doy un golpecito aquí que no amerita más que llamarte la atención el VAR no va a entrar si yo te doy un golpe en el cual te fractura la nariz y yo no lo vi entonces entra el VAR porque eso es una cuestión de expulsión la tarjeta roja si yo sanciono un penal que es donde el VAR es creado para dar justicia para mantener la justicia en el terreno del juego ese es el principal argumento de las reglas del juego entonces tú sancionas un penal y si ese penal se marca que es es un gol que influye en el marcador entonces para que el gol no sea viciado o no se influye en el marcador de mala manera el VAR revisa la acción con previa descripción del árbitro va a decir sabes que Iván yo vi que el jugador le golpeó la pierna de esta manera de esta manera y entonces el VAR lo que hace es revisar y trata de empatar lo que tú tienes ahí si no coincide que ni siquiera lo tocó te dice sabes que Iván no fue ni siquiera lo tocó te invito a que la revises entonces tienes una segunda oportunidad pero te invitan desde el VAR a revisar las jugadas si ahí te dicen ellos tienen que decir sabes que tu apreciación es equivocada te recomiendo un OFR son solamente recomendaciones son recomendaciones porque al final del día igual que la regla de juego lo estipula el árbitro es el que tiene la última edición acudes a la pantalla te das cuenta de que nunca lo golpeó nunca lo contactó y entonces vas y reviertes la decisión entonces no es penal no es penal en incidentes no vistos es cuando interviene el VAR que es un incidente no visto que tú estés viendo hacia aquel lado y atrás de ti haya sucedido algo que tenga que ver con una tarjeta roja principalmente son con tarjetas rojas o en el caso de un penal porque a veces tú estás enfocado aquí en una pareja de jugadores pero a lo mejor en el primer poste pasó algo entonces yo te voy a decir sabes que yo estaba aquí con estos jugadores y no vi que pasó allá entonces permíteme vamos a revisar revisan y dicen sabes que el jugador fundamental sujetó al otro jugador dentro del área penal y entonces vas y tú tienes que tomar la decisión el VAR no toma decisiones que les quede muy claro el VAR no toma decisiones el VAR único que hace es revisar y recomienda la revisión todo esto en base a las reglas de juego ¿por qué? porque toda la gente que está en el VAR son ex árbitros en este caso de México empezamos ya a ser árbitros activos y gente que tiene más tiempo o experiencia en el VAR que por ejemplo en ese sentido se podría aplicar el término de mal uso de VAR del árbitro en ese sentido porque si a ti te recomiendan el revisar una jugada y tú no quieres revisarla por X cuestión no estoy seguro no quiero revisarla y después te das cuenta de oye pues era revisable es mal uso de VAR no se puede decir que sea un mal uso de VAR simplemente es una mala decisión del árbitro ok es simple como cualquier otra decisión si pensás que no la voy a ver está bien es decisión tuya claro al final del día va a repercutir en una sanción para el árbitro el árbitro cuando toma malas decisiones o se equivocó tiene un mal partido un mal día nosotros siempre tenemos una consecuencia y es no tener participación más adelante claro de acuerdo al tipo de sanción puede ser el número de partidos pero normalmente el árbitro está consciente de lo que puede pasar mira nosotros no salimos a la cancha con la idea de equivocarnos porque al final del día es algo que impacta mucho en todos los sentidos de nosotros tanto profesional como personal entonces tratamos de dar lo mejor de nosotros no estamos exentos a equivocarnos y el error es parte del juego eso incluye al árbitro así como el jugador cuando tira la portería y la falla el árbitro igual porque en ese momento tal vez sí su cuerpo está aquí su mente está aquí su visión está aquí pero por cualquier cosa que tú me digas no vio lo que sucedió dicen es que está de frente de verdad sucede y te puedo poner un ejemplo cuántas veces nos hemos estado nosotros detrás de un volante y de repente según estamos muy concentrados y nos puede pasar cualquier cosa y nos impacta y no me refiero a que no choque sino que de repente nos saca del balance ese tipo de cosas y nos damos cuenta y por qué no lo vi hay cosas tan sencillas que suceden porque al final de cuentas somos humanos y no estamos exentos de que sucedan pero tratamos siempre de dar lo mejor de nosotros siempre con la honestidad que conlleva cada persona porque te podrán decir ¿sabes qué onda? ¿cuánto te dieron? lo típico nos robaste bueno pues si les hemos robado yo nunca he tenido una demanda que se robó señor entonces son situaciones que de verdad el árbitro tiene que lidiar todos los días con ello y que te repito tienen mucho impacto un día me habla mi hijo y me dice oye papá ya viste que publicaron que ya jamás vas a volver a arbitrar que están pidiendo que ya no arbitres que te corran y te vas a quedar sin trabajo entonces ese tipo de cosas mi mujer igual viste esto y me manda el mensaje oye mi hijo yo marqué esto y de repente si tienes un impacto por supuesto entonces ¿cómo le das la tranquilidad a tu familia? decir es que no todo está en orden aprendan a vivir con esto porque ellos todos ellos toda tu familia tiene que aprender a vivir con ello la verdad es que llegan momentos en los que de repente la familia te quiere defender es la que más sufre porque es la que más sufre de verdad de verdad la que más sufre y de repente decirle ¿saben qué? si eso a mí no me afecta no permitas que te afecte a ti pues es muy complicado pero al final del día estamos en esto que nos gusta nos apasiona para mí después de no querer o de no tener una visión de lo que quería del arbitraje hoy se ha convertido en una pasión e igual que el fútbol todo lo que sé de la vida se lo debo al fútbol y se lo debo al arbitraje en su mayoría así de sencillo qué buena qué buena analogía en ese sentido pero bueno vamos a hacer una pausa y regresando te quiero preguntar hablaste de malos días tu peor día en el arbitraje claro que creo debe haber uno debe haber uno en especial vamos a una pausa y regresamos a los de hoy morelos y regresar a los de hoy Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y podrás salir en lo de hoy Morelos. No solamente vas a salir, vamos a narrar tu jugada en vivo y además podrás ganar grandes premios. Así que ya sabes, manda tu video con las mejores acciones deportivas. No tiene que ser tuya, de tu hijo, de tu sobrina, de tu esposo, de tu esposa, de quien sea. Y saldrás en lo de hoy Morelos y además te ganarás grandes premios. Así que manda tu video. Amigos de lo de hoy Morelos, estamos de regreso con Fernando Hernández, árbitro profesional, que nos ha contado gran parte de su carrera, de la preparación del árbitro. Ahora vamos un poquito más a lo personal. Un mal partido. Todos lo tenemos. Todos tenemos, claro que sí. Mira, yo recuerdo afortunadamente, y digo afortunadamente porque hay que aprender también de ello, en tercera división tuve un partido para el olvido en el que al minuto tres o cuatro había una tarjeta roja. Y por la razón que tú me digas, porque te digo, hay situaciones que suceden y que no logras entender o no te explicas cómo es que sucedieron. Y me quedé en shock, me quedé en shock. Vi la acción, la califiqué, sabía que era roja, pero me movió el saber que eran los primeros minutos del juego porque antes había ese tipo de situaciones, ¿no? De que difícilmente podías expulsar en los primeros minutos. Pero obviamente esto tiene que ver también con que yo iba empezando la carrera y no tomo la decisión de sacar la tarjeta roja. Y tan es así que simplemente marco la falta, ni siquiera saco tarjeta amarilla. Que además fue en tercera. En tercera, sí. Y es bravo. Sí, exacto. Y entonces salgo con ese muy mal sabor de boca. En segunda división nunca tuve un partido así, afortunadamente, jamás, jamás. Y en la liga de ascenso tuve un partido complicado, un correcaminos contra Pumas-Morelos. ¡Uh, Pumas-Morelos! En el 2013, 2013 fue por ahí la fecha. Y en los primeros, bueno, antes de finalizar el primer tiempo, hay un jugador para empezar. La situación está al revés. El que era el defensor que había de correr de aquí para acá, estaba acá. Y el atacante sí. Entonces se cruzan en la disputa por el balón y yo digo falta de amarilla, ¿no? Y le queda al equipo que salía en ataque, que en este caso era Pumas-Morelos, la dejamos correr y pasando la media cancha le cometen infracción al jugador. Y entonces le pregunto a mis compañeros, ¿no? ¿Quién había sido el jugador? Y entonces uno me dice, no, pues el número 23. Y le pregunto al cuarto árbitro, ¿y dónde está el 23? Entonces si yo te pregunto dónde está el 23 en el arbitraje y les pregunto quién fue, ya sabemos qué vamos a hacer, ¿no? Y qué vamos a hacer, vamos a ir a sacar tarjeta amarilla porque ya lo habíamos platicado por la comunicación. Claro. Déjala, déjala, sí, vas a hacer amarilla para él y ya. Entonces cuando les pregunto esto y el cuarto árbitro me dice, aquí está, yo llego y le pongo la tarjeta amarilla y me dice, ¿pero yo qué? Le digo, pues por la de allá. No, que yo no fui, ¿cómo? No fui. Entonces llegamos al medio tiempo y nos damos cuenta de que habíamos amonestado equivocadamente. Y eso es una de las situaciones que son graves y complicadas en el arbitraje. Equivocarte del jugador al que vas a amonestar o expulsar es algo grave. Y eso me costó cerca de tres o cuatro partidos de sanción. ¿En el ascenso? En el ascenso, en aquel entonces. Entonces es un partido del cual yo aprendí mucho porque salimos al segundo tiempo con la conciencia de que yo había perdido toda la autoridad y toda la credibilidad con los jugadores. Había perdido por completo. Que abusan además. Entonces, sí, hacen su trabajo. Claro. Hacen su trabajo. Sí, sí, sí. Entonces yo reestructuro el plan de trabajo y retomo el control del juego y terminamos arriba, ¿no? Lo que te mencionaba, el pequeño, terminamos siendo el pequeño error de algo que era inmenso. Y en la primera división, yo creo que no es un mal partido. No es un mal partido. Bueno, pueden ser dos situaciones. Un mal partido, si te puedo decir, que fue en la liguilla de los cuartos de vuelta de un Monterrey-Tigres, en el cual Tigres primeramente había goleado a Monterrey. Y hay una acción en la que el delantero le comete una falta al guardameta de Tigres de tarjeta roja. Pero yo estaba tan lejos de la acción que no la veo. Entonces, entre esa situación y ya la desesperación de los jugadores, se vuelve un partido muy complicado. Claro. Se vuelve un partido muy complicado y eso para mí es un partido, un mal día. Pero la parte que marca mi carrera y que mucha gente se acordará de ello y tal vez sea lo que más puedan decir es aquella situación con el jugador de América en un partido de Copa que al final del partido va y hace contacto conmigo y lo expulso. Pero esa situación la utilicé a favor mío. En ese momento yo sabía que todos estaban sobre mí, todos me estaban viendo. Fue en Tijuana, ¿no? Fue en Tijuana y de ahí lo utilicé para demostrar que yo tenía la capacidad de ser un árbitro de primera división. Y me tocan tres partidos consecutivos de equipos involucrados en el descenso. Sí. Y los tres partidos los saco impecables, los saco muy bien. Entonces, utilicé un mal momento como un trampolín y catapultarme y de ahí empezar a construir un nombre en el arbitraje nacional. Esos prácticamente son los momentos difíciles o los días malos, por así decirlo, en mi carrera. Pero para 14 años tener cuatro partidos, la verdad es que he sido muy privilegiado. Y para eso son los malos momentos, ¿no? Para justamente de ahí levantarte y ser mejor. Por supuesto. Tengo un montón de puntos de lo que acabas de comentar, pero vamos uno por uno. Primero, antes de lo que comentaste, 2014. Sí. Agustín Coruco Díaz. Así es. Mira, tengo la oportunidad de ser el árbitro que inauguró en el partido Zacatepec contra Guadalajara, el nuevo Coruco Díaz. La verdad es un privilegio. Fue un privilegio para mí porque me tocó trabajar en el antiguo Coruco Díaz durante muchos partidos en la tercera y la segunda división. Qué estadio, ¿no? Sí. Qué estadio. O sea, algo muy diferente, ¿no? Sí, sí, sí. Desde el extremo al otro. Entonces, tuve la oportunidad de ser el árbitro de ese partido inaugural y que queda ahí para la historia. Afortunadamente queda para la historia. Sí, sí. Es algo más en mi carrera. Así como el día del 30 de mayo paso a la historia por ser el árbitro que dirigió el partido con el cual se corona el equipo Coruco Díaz después de 23 años. Ya es historia. Entonces, ahí estamos. Sí. Bueno, es que justamente es eso, ¿no? Vas marcando historia, a lo mejor sin querer, ¿no? Bueno, me tocó estar ahí. De alguna manera. Al final de cuentas. Pero bueno, hablando de la final del fútbol mexicano, ¿no? Y supongo para un jugador, va siendo un poquito más cercanos a la gente, porque la gente, lo que decíamos, ¿no? No se imagina ser árbitro, se imagina ser jugador. Sí, claro. Y un jugador siempre quiere estar en una final. Quiere estar en un equipo como Cruz Azul y ganar una final así, ¿no? Como fue para ti. Como árbitro. El estar ahí. El ser partícipe de todo lo que fue esa final del fútbol mexicano con el sufrimiento para Cruz Azul. Con el estadio a 25% de capacidad. Todo lo que envolvió esta final del fútbol mexicano. ¿Cómo lo describes? Mira, es algo por lo cual trabajé casi 14 años de carrera. Porque desde que ingresó el arbitraje hasta ahora que se puede arbitrar una final de vuelta, que es la que todo mundo esperamos. Exacto. Había tenido la oportunidad de dirigir una final de ida el torneo pasado, en el partido Pumas contra León. Pero el partido de vuelta es... Estás en la ventanilla equivocada, déjame decirte. Entonces, es una situación que creo que todo el mundo, todo el ambiente futbolístico lo percibía, todo el mundo lo olía. Y que todo el mundo, quieras o no, yo creo que la gente esperaba que se diera. Entonces, ¿nosotros cómo nos preparamos para este momento? Principalmente tenemos que dar lo mejor de nosotros y sabemos que es la oportunidad que siempre estábamos esperando. Claro. Entonces, yo desde que recibo la designación para ser el árbitro de la final, lo primero que veo en mi mente es, es un partido para la historia. Por supuesto. Es un partido para la historia. Por todo, ¿no? Por todo, por todo lo que envuelve. Sí, sí, sí. Pero que justamente por eso tenía mayor responsabilidad. Entonces, yo no podía terminar un partido o arbitrar un partido con polémica o ser parte de una decisión que influyera en una historia tan grande como la que podía ser y como la que fue. Sí, sí, sí. Entonces, me empecé a meter en el juego. Empecé a ver... Para empezar, me toca a mí dirigir los cuartos de final de vuelta en el partido Cruz Sulto-Luca. Un partido... De verdad. Partidazo. Partidazo. Y que ahorita que lo mencionas se me eriza la piel porque es algo que sentimos. Es un partido muy dinámico en el que los jugadores entienden cuál es la línea del trabajo del árbitro y que simplemente estamos nosotros para beneficiar el trabajo de ellos también, ¿no? Sí. O sea, nosotros somos unos conductores del juego. Cuando el jugador sale a hacer su trabajo y permite que el árbitro haga el suyo, se dan espectáculos como este. Por supuesto. Y nos debemos al público. Sí, sí. Y lo mismo que te decía hace rato, o sea, cuando el jugador entiende el impacto que tiene a nivel social, y estoy hablando también de la cuestión de los niños. Por supuesto. O sea, cómo los siguen. Entonces, cómo son ejemplos para ellos. Porque siempre te dicen en el fútbol amateur y hasta la fecha, ¿no? Es que en la tele vimos, es que en la tele dijeron, es que el jugador... No, es un impacto muy importante. Entonces, ojalá y tengamos ese sentido de responsabilidad social y que hagamos las cosas en beneficio de todos, y digo de todos en general. Entonces, es algo que me llena a mí de mucho orgullo. Te digo, es una oportunidad que estuve peleando a lo largo de 14 años, pero que de los últimos dos años a la fecha, siempre he estado levantando la mano para decir, aquí estoy. Ok. Quiero esa oportunidad. Y de nada me hubiera servido decir, yo quiero esa oportunidad si al momento de tenerla no la hubiera aprovechado. Y creo que aproveché esa oportunidad. Claro. Entonces, hoy hay más responsabilidad que el día domingo. Hay más. Entonces, estamos comprometidos a seguir trabajando de igual o mejor manera, corrigiendo algunos aspectos y sobre todo fortaleciendo las virtudes que tenemos como árbitro, ¿no? Pero la verdad fue algo muy gratificante para mí. No soy una persona que es muy expresiva de sus sentimientos, la verdad. Pero dentro de mí sé que hay una gran satisfacción, hay un gran orgullo y que la verdad estoy muy contento por ello. Porque además fue un gran trabajo, más allá de que estés aquí, de verdad, creo que ha sido de las finales más limpias del fútbol mexicano, más allá del gol de Cruz Azul que tuvo cierta polémica por lo de Jonathan, ¿no? Pero bueno, creo que se aclaró. Sí, la regla nos sustenta y obviamente las personas que te puedan decir que se debe haber sesionado fuera de juego, tal vez sean personas que no tengan conocimiento de la regla tal cual, pero lo que te decía, ¿no? Una cosa es el conocimiento, la interpretación y la ejecución. Y que además habla de un gran carácter porque hablabas del jugador de América que estaba en Cruz Azul en esa final. Sí. Estaba en la central. Sí, sí. La gente, bueno, si no sabes, Pablo Aguilar, ¿no? El que fue explícita esa vez con América y estaba en la final. Y habla de carácter. Además, creo que buen trato con el futbolista que de repente pasa desapercibido para la gente en general, ¿no? Porque algunos se quedan con un corajito guardado de, oye... Mira, en ese caso, te voy a decir algo que tal vez poca gente sepa y tal vez nadie lo sepa, pero cuando Pablo regresa a Tijuana, después de esa situación, se vuelve a involucrar con el equipo de Tijuana, yo di por finalizada la situación de lo que se haya dado. Porque entiendo perfectamente que el jugador está en un momento emocional fuera de sí. Sí, sí, sí. Entonces, lo logro entender, no lo justifico, simplemente lo entiendo y digo, es algo que no estuvo en mí. Porque yo perfectamente sé que yo no influí en nada para que el jugador reaccionara así. Claro. Pero después de ahí, se dio en algunos partidos que lo amonesté y el jugador aceptó la tarjeta, se retiró y con Cruz Azul, a raíz de su llegada Cruz Azul, mi trato con él ha sido diferente. Hemos tenido diálogo. De hecho, una vez que salimos a calentar al terreno de juego previo al partido, él venía haciendo sus ejercicios y nosotros íbamos cruzando y me vio, yo percibí como que quiso darme la vuelta y yo mismo fui a buscarlo. Le dije, Pablo, éxito, que tengas muy buen partido. Va, profe, excelente. Se acabó, ¿no? Y entonces, lo que tú mencionas es cierto. Mira, anteriormente lo que pasaba en la cancha se quedaba en la cancha, después había jugadores que no respetaban esa regla no escrita, por así decirlo, que te pueden decir muchos árbitros de antaño, no te lo digo yo. Pero también el fútbol ha evolucionado y el trato con el árbitro jugador también ha cambiado, ¿no? Sí. Hoy puede haber un diálogo, habrá momentos en los que de verdad sí no se puede dialogar y nosotros lo que tratamos de hacer es evitar que un conflicto se genere por un diálogo. Entonces, hay veces que el jugador está molesto, frustrado, lo que tú me digas, tratamos de entenderlo, no lo justificamos porque al final del día la regla es clara y si el jugador rebasa el límite, pues hay que proceder nosotros, ¿no? Entonces, pero lo que sí tratamos es eso, justamente de generar un problema cuando no ni siquiera lo existe. Dejamos al jugador que se tranquilice, que se recupere, que respire, que vuelva en sí y de repente otra vez sí podemos acercarnos y decir, ya estás mejor, ahora sí dime qué pasó. Porque es nuestra labor. Para mí el reto más grande dentro de un terreno de juego es siempre que termines 11 contra 11. Sí, claro. Porque es complicado. Cuando terminas 11 contra 11 quiere decir que tú gestionaste para que el partido se diera, para que todos respetaran tu autoridad, respetaran tus decisiones y tú ganaras credibilidad. O sea, fundamental eso en el arbitraje. Pero para que esto suceda tenemos que tener muchos puntos a favor y lo que principalmente te piden es la consistencia, que lo que das para uno sea para el otro y es lo que tratamos siempre de hacer, ¿no? La consistencia. Que mira, en ese punto vamos a hacer una pausa más y quiero hacer hincapié en ese punto porque en la final hubo una jugada polémica al final con Santiago Jiménez y no expulsaste. Cuando en la transmisión, porque me tocó verla en los dos canales, bueno, los dos canales que transmitieron, y querían sangre. Sí, claro. Querían sangre. Pero regresamos con eso justamente. Vamos a pausa y regresamos. Si alguna vez soñaste con que todos vieran ese golazo que metiste, esa gran canasta o ganar esa excelente carrera, pues esta es tu oportunidad. Manda tu video al 222-707-5742, 222-707-5742 y podrás salir en lo de hoy, Morelos. No solamente vas a salir, vamos a narrar tu jugada en vivo y además podrás ganar grandes premios. Así que ya sabes, manda tu video con las mejores acciones deportivas. No tiene que ser tuya, de tu hijo, de tu sobrina, de tu esposo, de tu esposa, de quien sea. Y saldrás en lo de hoy, Morelos, y además te ganarás grandes premios. Así que, manda tu video. Amigos de lo de hoy, pues aquí estamos con Fernando Hernández, todavía platicando de su carrera, de lo que pasó en la final del fútbol mexicano y justamente nos quedamos con eso, ¿no? ¿Cómo fue esa última jugada del partido? O penúltima. Mira, aquí te explico la situación. Habíamos agregado cinco minutos y creíamos que la jugada previa a que se diera la confrontación entre jugadores podríamos agregar un poco más, porque se había dado una situación en la que el guardameta del equipo Cruz Azul se había quedado un tiempo en el terreno de juego. Una jugada antes. Una jugada antes, exactamente. En una búsqueda de remate del guardameta de Acevedo, exactamente. Entonces, lo pensamos y dijimos, sí, vamos a estirar el tiempo un poquito más. Y bueno, esa ya es una situación que no está en nuestras manos la reacción o la actitud de los jugadores, ¿no? Claro. Y en este caso, pues, mucha gente dirá, debiéramos haber sido expulsados, mucha gente y demás, pero es una cuestión de sentido común. Por supuesto. El sentido común. ¿Qué es el sentido común? Pues dicen, por ahí que el menos común de los sentidos, ¿no? Simplemente que lo que nosotros como árbitros pensamos que era lo mejor para el juego. Porque tratamos siempre eso, de que sea lo mejor para el juego. Y lo mejor para el juego y para el espectáculo era que nos termináramos 11 contra 11. Para los jugadores, ¿no? Sí, sí. Sí, reanudar, darle la oportunidad a Santos que tenía todavía e inmediatamente culminar el partido. Y bueno, ¿de qué se habla el día de hoy? Se habla del título de Cruz Azul, se habla del buen momento que tuvo, se habla del buen trabajo arbitral que hubo durante los 95 minutos. Y a lo mejor esa pequeña manchita que quedó ahí sabemos perfectamente que no fue propiciada por nosotros, que no fue por una decisión de nosotros, pero que también, como le diríamos por ahí, es parte del show. Claro. Y bueno, afortunadamente para todos fue una final muy vistosa. Y que realmente dejó muy satisfecha a toda la gente y en particular a los aficionados. Que la gente de repente, hablábamos de eso hace rato del Cruz Azul-Toluca, por ejemplo, ¿no? En los cuartos de final. Pero la gente no se da cuenta a veces, y a veces yo tampoco, por ejemplo, que me dedico a los medios o a analizar el fútbol, que un buen partido de fútbol siempre, siempre va acompañado de un buen arbitraje. Porque justamente el buen arbitraje facilita eso, el partido se dé, ¿no? Entonces hablamos, no sé, del Cruz Azul-Toluca de torneo regular, que también fue un partidazo, dos a dos y todo el asunto, sin polémicas arbitrales, penales bien sancionados, vemos el de cuartos de final, vemos esta final de vuelta, y a veces no nos detenemos a analizar, oye, el árbitro hizo un gran trabajo. Sí, bueno, al final del día, mira, nosotros tratamos de hacer eso. Lo mejor para un árbitro es siempre pasar desapercibido, porque quiere decir que existe un gran trabajo. Es eso. Aunque en realidad hayas estado en todos lados, hayas tenido un gran desgaste, tus grandes decisiones, pero ese es nuestro trabajo, dar buenos resultados. Seguramente el domingo acabaste exhausto. Pues fíjate que sí, pero más que exhausto físicamente, mentalmente, porque es estar pensando, pensando, pensando todo el tiempo en qué vas a hacer, cómo vas a hacer, qué decisión debes de tomar, y sobre todo pensando en lo que yo te decía, que era no influir en el marcador, en el objetivo de terminar 11 contra 11, y al final del día, en haber aprovechado la oportunidad que tanto tiempo había pedido. Claro. No, bueno, es que de verdad es una labor muy difícil de valorar como tal, porque primero eres el malo de la película, siempre. Siempre vas a ser el malo de la película para uno de los dos equipos, o para el aficionado, o para X cuestión, ¿no? Y otra, hay algo que a mí me choca y que siempre quiero preguntar, es el asunto de los analistas arbitrales que están en la televisión, y no quiero que te comprometas con nadie, no busco eso, sino si te hace justo de repente que exárbitros profesionales que estuvieron ahí enjuicien de tal manera que prácticamente digan, ya no puede pitar este árbitro en la primera división, porque así lo hacen. Claro. Mira, si tú me dices que es justo, pues yo te diría que no es justo, ¿no? Yo te diría que no es justo. Pero al final del día, cuando somos empáticos, en el sentido de que es su trabajo, lo entiendes, lo entiendes. Pero la parte que te digo que yo no entiendo y que no justifico es aquella que se les olvida principalmente que primero estuvieron ahí. Exacto. La segunda, que al igual que esas personas, nosotros somos seres humanos. Sí. Y lo que tanto énfasis hago es el que detrás de esa persona hay otras personas. Por supuesto. Padres, hijos, hermanos y demás. Por supuesto. Entonces, yo lo que siempre les he dicho a mucha gente y a mis compañeros es justamente eso. No se les olvide eso, que primero somos personas, que somos seres humanos. Y si tus valores, tu educación y lo demás, los vas a cambiar por unos pesos, pues ya es decisión tuya, ¿no? Y habla de la persona y del ser humano que eres. Así de sencillo. Así de fácil. Entonces, entendemos que esto es un negocio, que esto es un show. Es un show. Pero creo que hay un límite. Sí. Hay un límite. Yo no lo tengo que poner. Por supuesto. Yo simplemente te explico o te expreso mi sentir ante esa situación. Pero si tú te fijas, de repente hay mucha disparidad en los temas. Primero soy nada más el árbitro del llano. Y después soy el mejor árbitro del torneo y de los últimos años. Estoy por encima de no sé quién. Igual para todos mis compañeros. Pero bueno, es parte de él. Es parte de él y lo aceptamos. Lo aceptamos. Porque al final de cuentas así es este medio del fútbol y obviamente el medio del espectáculo. No, porque además, Fernando, en la comunicación, o por lo menos en los medios, tenemos un dicho que es, es muy fácil hablar con el periódico de lunes. O sea, si tú estás viendo el partido por televisión y tienes 30 repeticiones, ¿qué hora está el bar? Ok. Perfecto. Pero bueno, es diferente tener el bar en la sala de tu casa o en el canal de televisión. Y otra, pues estar ahí, tomando las determinaciones. Entonces, y enjuiciar así de fácil, a mí se me hace muy, no sé. Mira lo que te digo, o sea, y no solamente ese es el comunicador. Sí. Somos nosotros también a veces como árbitros. En la casa de todos ustedes. Gracias. Tengo la posibilidad de repente estar viendo el juego y regresarlo y volver a ver la jugada. Y bueno, pues era esto y era el otro. Sí, así es muy fácil. Claro. Yo no lo hago por criticar, yo lo hago por el hecho de que si algo me ha funcionado en mi carrera es aprender de los errores propios y extraños. Por supuesto. Y sobre todo es eso, porque ya tienes el conocimiento y ya sabes cómo vas a resolver o puedes resolver lo que venga. Entonces, como dirían por ahí, o lo acabas de decir tú, bien, es muy fácil estar sentado en el sofá de tu casa con tu bebida y lo que quieras y señalar y criticar. Pero hay que estar ahí, hay que estar ahí. Y en el caso, a título personal, pues he entendido perfectamente que soy parte de esto. Soy parte de esto y que a lo mejor va a seguir existiendo por los siglos de los siglos, como dicen por ahí. Sí, pero si lo aceptas, tienes que estar consciente de lo que puede pasar y de lo que esto conlleva. Entonces, simplemente es aceptar y saber sobrellevarlo. Que no te influya, que no te impacte, que no te mueva. Que esto no cambie en ningún sentido tu estado de ánimo, tus pensamientos, tus acciones y demás. Entonces, mantenernos sobre esa línea, podemos ir adelante ante cualquier crítica, señalamiento o demás. Al final del día, mejor tú que nadie, sabe quién eres, cómo eres y cómo has hecho las cosas. Y por qué las haces. Porque, te repito, la parte importante de todo esto es que somos personas. Además, creo que la comisión de arbitraje en ese sentido, muchos lo critican. Yo creo que hace bien Arturo Bricio, en este caso, que es el que preside, en protegerlos en ese sentido. Claro, cuando viene una decisión polémica el lunes, ahí está Arturo Bricio y dice, no, es polémica, sí, pero te explico qué es lo que pasó. Claro. Los blinda. Sí, no es que nos blinden, simplemente es lo que yo te menciono. Nadie se da la tarea de explicarle a la gente realmente por qué se toman esas decisiones. Y lo único que se trata de hacer es eso, con un fundamento reglamentario, explicarle a la gente por qué se toma X o tal decisión. Sí. Así de sencillo. Al final del día, sí, no estamos exentos de los errores y demás. Claro que sí, como en todos lados, como en todos los trabajos, como en el día a día de tu vida, de la mía y de cualquier otra persona. Pero en este caso, lo que se trata de hacer es eso, darle claridad a la gente de por qué son las decisiones en cancha. Casi estamos llegando al final de esta plática, pero quiero enfocarme en el futuro. Y en el futuro también del arbitraje como tal. Ya experimentaste el VAR por un rato, ya tienes tiempo utilizándolo. Pero tú, desde la perspectiva del árbitro, ¿cómo crees que pueda mejorarse el VAR? Porque, te lo digo desde mi perspectiva, creo que a diferencia de otros deportes, como en el americano, como en el básquetbol, ya no es la interpretación, sino es falta o no es falta, pero porque la regla sí lo dice. De repente acá, pues hay algunas jugadas que todavía se dejan abiertas a la interpretación y creo que esas deberían quitarse para mí. Sí. No sé si así puede ser. Mira, ahí yo no te podría decir hacia dónde va, porque al final del día la regla es clara y la última decisión siempre será del árbitro. Claro. Y es la parte del reglamento que te dice que todo queda a criterio del árbitro. Sí. Porque solamente tú podrás interpretar dentro del terreno de juego si para ti un contacto será suficiente o no para sancionar una falta. Que además en cámara lenta... Ajá, cualquier cosa es falta, cualquier cosa es roja, cualquier cosa es agresión. Sí. Pero en el momento tal cual, tú tienes que decidir si lo que está sucediendo realmente es suficiente para señalar o no una infracción. Claro. Entonces, lo que sí creo yo que nos falta es a lo mejor unificar algunos criterios, seguir trabajando porque no hay otra línea más que el trabajo para poder llegar a la excelencia en el arbitraje y hacer el mejor uso de la herramienta, en este caso, que es el VAR. Es una herramienta espectacular, la verdad. Sí, sí, sí. Que a nosotros nos beneficia mucho, sobre todo porque antes terminabas un partido y llegabas a tu casa o terminabas el juego y decías, híjole, no era penal. Los batigazos, ¿no? Sí, sí, sí. Y decías, híjole, y afecté, influí, pues perjudiqué a un equipo. Entonces, luego, ¿con qué cara llegabas? Y, pues, perdóname, ¿no? Porque realmente existe esa parte del árbitro, ¿no? La parte de la culpabilidad y de la vergüenza hacia el equipo al que terminaste afectando. Y hoy en día, pues, no, tiene la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Sí, me equivoqué, discúlpame, pero ahora es para allá. Lo rectifico. Y es la parte más importante que tiene el VAR, que es el tema de la justicia deportiva. Y en este caso es que no se castigue un equipo de manera indebida. Entonces, tenemos que seguir mejorando, como en todos lados, tenemos que seguir trabajando y aprovechando esta herramienta que tenemos tan eficaz que es el VAR. Por último, ya para cerrar esta plática, ¿qué va a partir? O sea, ¿qué quiere cerrar un futuro? Mira, seguimos trabajando, seguimos trabajando. Ahorita, afortunadamente, somos de la plantilla que parte a la Copa Oro en Dallas en este verano. Acompañados de César Ramos, de Fernando Guerrero, de Adonai Escobedo, de Diego Montaño y asistentes Alberto Morín, Miguel Paredes y Michel Morales. Vamos a estar por allá. Y obviamente, ese será un momento para, igual, pedir una oportunidad. Me refiero con el trabajo. Y, ¿por qué no? Estamos preparando para una siguiente Copa del Mundo. Sé que, perfectamente, que no es esta. Tengo compañeros con mucha capacidad, con mucha experiencia delante de mí. Pero que, al final del día, yo seguiré levantando la mano y dando pelea para ser uno en ese lugar. Entonces, para yo... ¿Tienes pitar en México? ¿En un mundial? Mira, sería muy bueno. Sería muy bueno México, Estados Unidos, Canadá y arbitrar aquí, de este lado del continente. En una Copa Mundial local. Pero también es algo que sé que... Yo lo único que tengo que hacer es seguir trabajando. Claro. Y las decisiones las tomará quien las tenga que tomar, ¿no? Pero mientras, seguimos trabajando y, obviamente, dando lo mejor de nosotros en cada momento. La verdad, con toda la honestidad del mundo, con toda la disciplina, con todo el carácter, con toda la fuerza, con toda la sinceridad que un árbitro tiene como persona y como profesional. Y ahí vamos a estar, para seguir viniendo a lo mejor de nosotros dentro del terreno de juego. Perfecto. Muchas gracias, Fernando, por esta plática que ha sido muy enriquecedora, por lo menos en mi parte. Y gracias por tu tiempo también, por estar aquí en Lodeo y Morelos. Gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a tu audiencia. Muchas gracias. Y hasta aquí llegamos con esta plática. Nos vemos en los próximos espacios de Lodeo y Morelos. Lodeo y Morelos